Arrancan, la salida es sumamente pareja, de inmediato por la parte central a la delantera del caballo Mr. Macau. Domina Mr. Macau por el lado central de la cancha, viene a la pelea Zamba Roró. Igualmente trata de incorporarse en la lucha, momento por el lado interior y Maracallero por fuera. Giraron ya la primera curva, dominando la situación Mr. Macau. En el segundo puesto Zamba Roró, en el tercero momento por el lado interior con Maracallero que lo hace por fuera. Luego el Impulse Gold, detrás está corriendo Michelero cuando ingresan ya a la recta de enfrente. Brown Beacon, enseguida Negro Prince, detrás está corriendo el caballo Tom Marcial Mountain Wing. Y se quedó incomprensible en el último lugar a unos 19 cuerpos de la delantera. 25 segundos y dos quintos los primeros 400 metros. El mono Mr. Macau número 4 está adelante, ataca Zamba Roró, le corre bastante cerca. En el tercero aparece el caballo Maracallero, en el cuarto lugar trata de colarse Olympus Gold. Igualmente Michelero, luego momento, Brown Beacon, Negro Prince. Enseguida Don Marcial, penúltimo Mountain Wing e incomprensible sigue en la última posición a 22 cuerpos de la delantera. 49-1 y el caballo gran favorito Zamba Roró número 5 pasó a dominar de viaje. La prueba sacando ventaja de 4-5 cuerpos Mr. Macau. Segundo, Michelero corre en el tercer puesto, en momento cuando están girando la última curva e ingresan ya a la recta final. El Zamba Roró se escapó en la punta el caballo Zamba Roró y sencillamente viene galopando esta carrera. Este caballo luce totalmente sobrado de lote. A medida que se aproxima la raya, saca más y más y más ventaja. ¡Qué galopo este caballo! Totalmente sobrado, espectáculo ver a este caballo Zamba Roró. Todavía se desprende mucho más. Viene avanzando Mountain Wing, muy lejos para el segundo lugar. Parándole, gana Zamba Roró. Un espectáculo, ganó Zamba Roró. Segundo a Mountain Wing. Vamos a ver para el tercero, Brown Beacon. Cuarto, Mr. Macau. Quinto, Michelero. Sexto, Don Marcial. Séptimo, Olympus Gold. Octavo momento, noveno Negro Prince. En el décimo, Incomprensible, en el undécimo, Marcialero, Corriero 11.